y seguimos bajo la protección de nuestra reina del cielo nuestra patrona de venezuela nuestra virgen de coromoto ella que siempre cuida y protege a este país lleno de tantas cosas de tanto amor para todos los venezolanos hoy finalizamos esta novena con mucho amor pidiéndole a nuestra reina del cielo nuestra señora de coromoto patrona de venezuela renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria durante estos nueve días hemos reflexionado sobre la presencia de la virgen de coromoto en nuestro país y en nuestra vida traemos a nuestra memoria a las personas por las que deseamos rezar y pedimos pedimos por las necesidades de todos ellos por eso virgen de coromoto te pedimos que seas tú la que lleves a todos ellos a todos ellos todas esas invocaciones todas esas súplicas a tu hijo amado amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios enemigos líbranos señor dios nuestro líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos ponemos en la presencia de dios se oye creo dios mío que estoy en tu presencia que me miras y escuchas mis oraciones tú eres infinitamente grande y santo yo te adoro tú me lo has dado todo yo te doy gracias tú has sido ofendido por mí yo te pido perdón de todo corazón tú eres la misericordia infinita yo te pido todas las gracias que considero considere útiles para mí y para todos nosotros jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén virgen de coromoto elegiste a venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado todos los que habitamos esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas cuida a todos los hijos de esta tierra llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida guárdanos a todos de todo mal y bendícenos amén noveno día maría la mujer bienaventurada en la palabra de dios mientras jesús estaba hablando una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo feliz la que dio a luz y te crió jesús replicó felices pues los que escuchan la palabra de dios y la observan del evangelio de san lucas capítulo 11 versos 27 y 28 palabra del señor gloria a ti señor jesús cuál es la fuente de las bienaventuranzas de maría que la condujo no sólo a la perfecta fidelidad en el seguimiento de su hijo sino hasta la participación privilegiada en su misión como madre de dios y de los hombres su fidelidad total a la palabra de dios en cada instante de su vida el mismo jesús apunta a la felicidad a la fidelidad de maría como fuente de bienaventuranza y de gracia cuando una sencilla mujer del pueblo quiere ensalzar al mismo tiempo a jesús y a su madre se refiere al hecho de la maternidad de maría aunque en su dimensión puramente humana bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron jesús no contradice a la inspirada mujer lo que ella señala es ciertamente una gracia y una bienaventuranza y por lo mismo porque maría es la llena de gracia y bienaventurada maría hoy vive la iglesia no sólo como signo de fidelidad y modelo de imitación sino también como signo del amor de dios del amor de dios en su forma maternal de la misericordia de dios con todos los hombres como ternura protección solicitud y cercanía afectiva maría bienaventurada encarna para todas las generaciones el amor maternal de un dios muy cercano a los hombres madre de coromoto que eres feliz gracias a tu fe y a tu fidelidad a la palabra de dios haz que nosotros aprendamos a ser felices siendo felices a las enseñanzas de nuestro señor jesucristo y sobre todo que esta felicidad sea en dar lo mejor de nosotros al que no tiene amén madrecita de coromoto te pedimos y te damos gracias a la vez por haber permitido estar junto a nosotros estrechamente en estos nueve días te colocamos a nuestro país venezuela a cada hogar a cada venezolano a cada uno de todos nosotros que estuvimos contigo gracias virgencita bendita seguimos bajo tu santa y poderosa protección bajo tu maternal velo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre virgen de coromoto que apareciste con tu hijo salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo ayúdanos a encontrar el camino de la verdad vuelve tus ojos hacia venezuela oye la voz del niño con hambre de la madre con el alma entristecida del hombre inconsciente de tu amor sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino dale valor a la promesa bautismal libera a este pueblo del calvario bájalo de la cruz a la luz de la resurrección que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor muéstranos de nuevo tu rostro en tu hijo jesús amén querida y tierna madre mía maría ampárame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que nunca cometamos pecado santifica nuestros pensamientos afectos palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a jesús y dios mío y contigo lleguemos al paraíso jesús y maría denos su santa bendición y que esa bendición sea en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nuestra señora de coromoto ayúdanos a ser siempre tus hijos que te imitemos maría bendita que seas tú esa madre amorosa que siempre está junto a nosotros bendice a todo el pueblo de venezuela nuestra señora de coromoto bendice a venezuela a cada uno de los venezolanos estén donde estén renueva la fe nos una como hermanos y nos haga crecer como país amén bendiciones para todos gracias por estar allí estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén oración por venezuela a nuestra señora de coromoto jesucristo señor o nuestro acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria venezuela nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana la libertad la justicia y el compromiso por el bien común como hijos de dios danos la capacidad de construir la convivencia fraterna amando a todos sin excluir a nadie solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna tú nos convocas como nación y te decimos aquí estamos señor junto a nuestra madre María de Coromoto para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza por eso todos juntos decimos Venezuela vive y camina con Jesucristo Señor de la historia Amén